bueno querida os hago este vídeo porque me agarró por sorpresa con él nos tocó firebrack eviction no obviamente no lo tenía continuamos a esta vez tenía un ticket es de estos de los plateados tiré una sola vez y me tocó el personaje así que acá tenemos a el nuevo traje de firebrack que ya lo tenemos para nosotros firebrack es el legendario christoph eshek acá está vale era esa caja ahí está tenía el cupón este de plata este de acá cupón de caja plateada y bueno nos sorprendió y quería dejarlo documentado este personaje que no lo tenemos incluso el emote este también así que bueno nada era para que conste ahí está conste el acto ya no tengo ninguno más y eso sería todo bueno vamos a verlo vamos a verlo para que el vídeo no quede tan tan así a la tremenda a ver dónde está firebrack para mí es un carterito tenemos a este a bitkion tenemos al astronaut este está bueno eh ojo este me gusta y tenemos a the team the fit the fire time o como se diga y obviamente es decir le vamos a personalizar tenemos el casco y el atuendo nos faltan más accesorios pero bueno no nos dio con los puntos del clan así que eso fue todo nos vemos